Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy venimos con Clash Royale Como pueden ver, tengo mis 4 cofres listos para abrir, tengo el cofre de coronas y los 2 cofres gratis Además, tengo el cofre del clan que lo acabamos de conseguir Y si se recuerdan, en mi primer legendario salió el cofre del clan, así que acabamos de conseguir el cofre del clan Y dije, vamos a hacer una apertura de todo lo que podemos tener En vez de, si se dan cuenta, tengo 2 de oro, yo voy a tener uno de oro y uno de plata Pero dije, no, mejor los de oro, más posibilidades, creo yo, no sé Pero bueno, vamos a abrirlos, a ver si nos puede salir una legendaria o algo bueno Esta vez nos tardamos un poco más con el clan, consiguiendo el cofre del clan No sé por qué, nos tardamos un día más Esta vez creo que aporté tal vez 20 más, no estoy mal 133 coronas, está muy bien, lo acabamos de conseguir Y vamos a pasar con la apertura, así que, por favor, los chocos del futuro Ponme una buena música, una música que la sienta para abrir Y comenzamos El primer cofre gratis se viene Oro, ok, 69 Ok, tío de mosqueteras que no lo he usado nunca Y 8 morteros, ok Está perfecto Segundo cofre gratis 68 de oro Dos gemitas, viene bien Un horno y se viene 8 bárbaros de élite Los tengo nivel 6, pero no los uso ¿Que me están deshaciendo la batalla amistosa? No Vamos a ver qué se viene Vamos con este, vamos con este El cofre de oro Gigante noble, bien, bien, bien No la tenía, no la tenía gigante noble Viene muy bien Esqueletos Que no sirven para nada 18 morteros Y 3 mini pecas Muy bien, la batalla Si me interrumpes aquí Vamos a ir con este Y se viene 161 de oro Una descarga 9 duendes por lanza 13 caballeros 3 mosqueteras Pues está bien, está bien Me tengo que estar recordando a las tropas Por algo que vamos a ver después Vamos a ver con cuál me voy Creo que me voy con el de coronas Cofre de coronas 429 2 gemas 2 gigantes noble, bien 17 esqueletos 33 bárbaros de élite Y 6 de los viernes Muy bien, lo puedo subir Era nivel 1 No lo he podido usar Porque me lo destrozaban Así, en verdad Está muy bien Bueno, vamos con los dos Que me he guardado Vamos con el cofre gigante Vamos a ver 1329 de oro Hielo Ok, el hielo No lo uso 23 Mosqueteras Algo bueno Ok, 208 Gigantes nobles Muy bien Está bien, está bien Vamos con el cofre Épico Vamos a ver Quiero ver qué puede salir En el cofre épico No sé si se puede ver aquí Eh, no Me han burlado Que no se puede ver Pero vamos con el cofre épico Vamos a ver Espero que el video No dure poco Vamos a ver Qué nos sale En el cofre épico Uy, mi primer cofre épico Un golem Desbloqueamos el golem No lo tenía No lo tenía Tres tornados Bueno Cinco venenas Vamos, dame algo que utilice Un baby dragon Venía muy bien Seis brujas Cómo no Bueno Está bien, está bien Y ya está Pasamos Con el cofre de clan A ver Voy a quitar el chat de clan Porque Uno está diciendo que le salió Una legendaria Y uno está diciendo que no le salió Nada bueno Pero Vamos a ver Qué me toca en el cofre de clan Si se pueden dar cuenta También tengo dos mil treinta y un copas No es mi récord en copas Porque les voy a contar Una historia tan muy graciosa Mi récord máximo de trofeo Dos mil Ciento treinta Yo estaba en dos mil treinta Y el cofre de clan No iba muy bien Y viene mi líder Y me dice Oye ¿Quieres Ayudarme a conseguir coronas? Puedes Bajar de arena Y conseguir coronas Y yo como soy buena persona Acepté Y Dejando atrás Lo que me costó llegar a arena siete Bajé Arena seis Y ayudé a mi clan A conseguir coronas Así que Un aplauso para mí Un aplauso Por favor me lo merezco Me lo merezco Así que vamos A esto El cofre de clan 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 Espero que se venga legendaria Tres mil ciento cincuenta Ok Una especial El espejito Creo que voy Creo que voy mal Creo que voy mal No sé Este conteo Trae dos príncipes Este conteo no nos salió Mis lunes sí que lo saben Pero yo no Vamos a ver que se viene Tres 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 Venga algo bueno Algo bueno Algo bueno No 277 Bárbaros de elite Bueno Esto lo que me salió Ay No salió Un esqueleto gigante No se había visto Lástima Qué lástima Qué lástima Que no me puse El otro legendario En mi segundo cofre No cofre legendario No Cofre de clan No me salió Mi segunda legendaria Así que tenemos que Seguir esperando Pero Está bien He hecho la apertura Ya tengo mis cofres vacíos Para Mis huecos de cofre vacíos Para llenarlos Así que Nada más que decirles Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio ¿Episodio de qué? Y nos vemos En el siguiente video Adiós